Después de recibir una de las sanciones más desafortunadas de la Fórmula 1 de los últimos tiempos, Ferrari todavía tiene dos oportunidades de vengarse. Carlos Sainz recibió una muy polémica penalización de 10 posiciones en la parrilla de salida del Gran Premio de Las Vegas tras sufrir daños importantes por un fallo en la pista a los pocos minutos de la primera sesión de entrenamiento libre de esta nueva carrera. Sainz golpeó una etapa de inspección de una válvula de agua suelta en la primera práctica libre, lo que dañó gravemente el piso, el chasis, el asiento y el motor de su coche. Ferrari tuvo que dar a Sainz una batería nueva entre sus piezas de recambio para el motor, lo que provocó un descenso automático de 10 puestos porque al hacerlo superó por primera vez su asignación anual para este componente. Incluso los comisarios sabían que esto era muy duro, reconociendo que el daño fue causado por circunstancias externas muy inusuales, admitiendo que habrían renunciado a la penalización si hubieran tenido una forma legítima de hacerlo. Esto provocó una simpatía universal por Sainz y algunas críticas a las normas, a los oficiales y a las aparentes motivaciones políticas de los rivales de Ferrari, por el motivo exacto por el que esta sanción tenía que ser impuesta y no podría ser simplemente desestimada en un escenario tan extraño. El jefe de Ferrari, Fred Wasser, dijo que era estúpido no eximir al equipo por motivos de fuerza mayor. Sainz dijo que esperaba más de la Fórmula 1 e incluso su rival Max Verstappen pidió cambios en las reglas a pesar de ganar un puesto en la parrilla y una oportunidad más clara de victoria gracias a la sanción a Sainz. Verstappen también afirmó curiosamente que no se debería permitir a los equipos opinar sobre estas cosas porque seguro que votarán en contra. Sainz acabaría respondiendo a los comentarios de Verstappen, calificándolo de asunto de negocios, afirmando que hay demasiado dinero en juego en el Mundial de Constructores o lo que sea para que un equipo no solicite una sanción para mí. Obviamente, ambos estaban haciendo observaciones apenas veladas de que Mercedes, principal rival de Ferrari en el campeonato, bloqueó a los comisarios para que ayudaran de alguna manera. Dentro de un momento veremos cómo Ferrari puede vengarse de Mercedes y en este video también hablaremos de una forma más literal de venganza que Ferrari podría conseguir. Pero primero, entendamos qué causó realmente esto, por qué los equipos no pueden, como dijo Sainz, solicitar una penalización y, a pesar de la sugerencia de interferencia rival, no hubo ninguna votación formal o informal sobre si Sainz debería haber podido evitar la sanción. Cualquier influencia de Mercedes o de cualquier otro equipo habría sido indirecta, es decir, no tenía ninguna posibilidad de bloquear a los comisarios para que no concedieran una exención de penalización. Pero la amenaza de que se recurriera a la decisión, tanto si Mercedes había dicho explícitamente que lo haría, como si los comisarios simplemente tenían que tener cuidado de que podrían hacerlo, sería un factor real. Una de las principales cosas que tienen en cuenta los comisarios cuando tratan asuntos polémicos, como sería una autorización sin precedentes para que alguien no recibiera una sanción obligatoria, es qué pasaría si se recurriera a su decisión. Tienen que asegurarse de que su razonamiento es sólido y una prueba de ello es la confianza que tendrían en caso de que el asunto se elevara al Tribunal Internacional de Apelación. En este caso, la única forma de evitar sancionar a Sainz sería aduciendo fuerza mayor, algo que Ferrari consideró estúpido no tener en cuenta. El Código Deportivo Internacional lo define como un acontecimiento imprevisible y externo. Argumentar que lo ocurrido es previsible o no externo parecería una tontería, pero aunque sigue siendo una interpretación dura, puede que no fuera imprevisible. Aunque Ferrari y Sainz no podían haber hecho nada respecto a esta parte, está claro que era evitable desde el punto de vista del circuito, porque la tapa de la válvula de agua nunca debería haberse soltado. Y vale la pena señalar que se desplegó una bandera amarilla en el lugar de los hechos. Ferrari argumenta que esto significa que la FIA debía ser consciente de que había un problema en la pista y podía haber intervenido antes con una bandera roja más rápida y no solo con una amarilla. Pero una bandera amarilla significa que el piloto debe reducir la velocidad, no adelantar y estar preparado para cambiar de dirección, ya que existe un peligro junto a la pista o en parte de ella. Y aunque nosotros no creemos que esta sea una interpretación justa, al menos permite a los abogados argumentar que Sainz y Ferrari podrían haber evitado o mitigado el incidente. También entendemos por qué personas como Verstappen y no solo el bando de Ferrari argumentan que las normas tienen que cambiar. Verstappen todavía lamenta la penalización que le impusieron en 2021 tras perder un motor en el aparatoso accidente que tuvo con Lewis Hamilton en Silverstone, así que sabemos que tiene sus propias razones para argumentar este punto. Pero si existiera un marco sensato para que este tipo de cosas pudieran tratarse con sentido común, entonces estaríamos totalmente a favor. Claramente, Sainz tuvo muy mala suerte. Por el momento, aunque en teoría sería bueno aplicar el sentido común en estas situaciones, la realidad competitiva de la Fórmula 1 hace que sea difícil de aplicar. Y si se aplicara la fuerza mayor en este caso, sentaría definitivamente un precedente, lo que significaría que los equipos empezarían sin duda a presionar para que se aplicara en otras circunstancias, lo que dificultaría saber dónde trazar la línea. Como era de esperar, Sainz y Ferrari seguían resentidos por esto al final del fin de semana de Las Vegas, dado el gran rendimiento de su coche. Salir primero y segundo en la parrilla les habría dado más posibilidades de triunfar en una carrera que Charles Leclerc estuvo a punto de ganar mientras luchaba en solitario contra los Red Bull. Y dado que Ferrari fue claramente más rápido que Mercedes este fin de semana, la penalización de Sainz impidió a Ferrari recuperar el segundo puesto en el campeonato. Pero hubo un resquicio de esperanza ya que Sainz batió a ambos pilotos de Mercedes como parte de su remontada hasta la sexta posición. Y esto significó que Ferrari se situó a solo cuatro puntos de Mercedes en la clasificación de constructores y puedes estar seguro de que esto fue muy satisfactorio para Sainz y para cualquiera en Ferrari que sintiera que Mercedes era la única razón por la que tenían que cumplir esa penalización en primer lugar. Esto plantea un enfrentamiento final en Abu Dhabi por una posición muy valiosa en términos de premios en metálico y prestigio competitivo. Es una especie de venganza. Pero podría haber más. El jefe del equipo, Fred Vasseur, dijo que una fortuna es una buena estimación del coste de los daños sufridos en el accidente de Sainz y, por separado, sugirió que valían un par de millones de euros. Esto tendrá que salir del presupuesto máximo de Ferrari para el año y, aunque los equipos prevén una asignación para daños por accidente, será difícil de gestionar el final de la temporada. Habrá costes adicionales, ya que Ferrari no puede reparar el chasis, por lo que tendrá que llevar otro de repuesto a Abu Dhabi para la final, además de todos los costes asociados a las distintas piezas reemplazadas y a cualquier otra pieza de repuesto que haya que reponer. El consuelo es que Ferrari tiene un buen argumento para reclamar una indemnización. Hay un precedente claro en dos incidentes recientes en los que un coche sufrió daños importantes debido a fallos relacionados con la superficie de la pista. El circuito urbano de Bakú tuvo que reembolsar a Williams el coste de los daños sufridos cuando George Russell golpeó una tapa de desagüe suelta en 2019. Y Haas obtuvo una indemnización del circuito de Sepang cuando le ocurrió lo mismo a Román Grosjean en Malasia en 2017. Ferrari tratará el asunto con el Gran Premio de Las Vegas, que de hecho es la propia Fórmula 1, dado que el titular de los derechos comerciales es también el promotor de este evento. La pérdida de 10 puestos de Sainz en la parrilla fue la sanción más atroz en Las Vegas, pero no fue la única polémica. También tuvimos más pruebas para apoyar el creciente caso contra la sanción que es claramente inadecuada para su propósito en la Fórmula 1. Verstappen recibió la última sanción de 5 segundos de esta temporada por su maniobra sobre Leclerc en la salida, en la que empujó al Ferrari hacia la zona de escapatoria cuando se puso en cabeza. Recientemente hemos hablado en detalle en este canal sobre cómo los pilotos abusan de la penalización de 5 segundos, a veces incluso llegando a hacer deliberadamente un movimiento ilegal que saben que beneficiará su carrera en mayor medida que la penalización de tiempo que inevitablemente tendrán que cumplir. Aunque es poco probable que Verstappen sopesara eso en la fracción de segundo que tuvo para hacer su movimiento en la salida, él y su equipo pudieron tomar una decisión en las vueltas siguientes. Y una vez que el pitbull de Red Bull supo que la maniobra de Verstappen estaba siendo investigada, decidió que era mejor mantener la ventaja de la posición en pista sobre Leclerc y correr el riesgo de recibir una penalización relativamente suave en lugar de intentar evitar la penalización haciendo la maniobra más deportiva de devolver el puesto en pista. La decisión de Red Bull no tuvo nada de malo, sabía que mantener a Verstappen al frente era la ruta más segura y también la mantenía en aire limpio, lo que le ayudaría a gestionar sus neumáticos. Por eso Verstappen se mostró tan indiferente cuando le comunicaron la penalización, diciéndole a Red Bull que saludará a los oficiales de su parte. El fallo aquí está en las propias normas, que permiten a un transgresor decidir un curso de acción antes de que se apliquen las sanciones. Por ello pueden elegir hacer lo que calculen que tendrá el menor impacto en su propia carrera, quitando cierto grado de poder a los oficiales. Y esto pone de relieve uno de los muchos aspectos en los que la sanción de 5 segundos no es un castigo adecuado. Al cumplirse en la siguiente parada en boxes del piloto o al final de la carrera si no hay más paradas que hacer, crea demasiada distancia entre la infracción que se comete y la sanción que se cumple. Así que, utilizando el ejemplo de Verstappen, si un piloto comete una infracción en la primera curva de la carrera, no debería tener que esperar 16 vueltas antes de pagar el precio por ello, como ocurrió el fin de semana anterior. En la mayoría de las carreras de este año, Verstappen habría podido conseguir fácilmente una diferencia de 5 segundos antes de su primera parada en boxes, lo que significa que la penalización no habría servido de nada. En este caso, Leclerc pudo alcanzar y adelantar a Max antes de que el Red Bull se detuviera. Pero, ¿qué tan diferente habría sido el primer stint si Leclerc hubiera recibido la posición en pista durante las dos primeras vueltas si Verstappen hubiera recibido la orden de devolver la posición? Verstappen no lo vio así, y consideró que si hubiera devuelto la posición probablemente le habría costado la misma cantidad de tiempo en toda la carrera, así que no ve por qué tanto alboroto. En última instancia, como en el caso de Sainz, según el funcionario de la Fórmula 1, se aplicó la sanción correcta. Se introdujeron sanciones de menor tiempo porque el tiempo perdido en los drive-thru o stop and go's a menudo se consideraba demasiado severo para infracciones menores. Por desgracia, la sanción principal que las ha sustituido a menudo no es lo suficientemente severa, y carece del impacto inmediato en la carrera de un piloto necesario para que actúe como un verdadero elemento disuasorio, y como en el caso de Sainz, demuestra que las normas de la Fórmula 1 pueden aplicarse correctamente, pero al mismo tiempo, dar la sensación de que no se ha hecho lo correcto.